¿Por qué en diablos me ha tomado? Oiga usted, señor ¿A qué viene ese maltrato sin justificación? Tenga mucho cuidado en su proceder No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia a mi buena fe Y cree poder pisarme a su parecer Y así vuelve a equivocarse de nuevo usted Libaro soy, ya que antes puede ser hoy Para sumarle la salsa de Borinquén Libaro soy, ya que antes puede ser hoy Para sumarle la salsa de Borinquén Oye, este es el cantante de mi Borinquén, compay Y vuelvo con mi cantar Libaro soy Y ahora si es doble mi orgullo Pues en favor del Montú Libaro soy Como Borinquén se expresa Libaro soy Con sabor Y sentimiento Como Borinquén se expresa Libaro soy Con sabor Y sentimiento Libaro soy Algo tendré que aclarar Libaro soy Acerca de estos pensamientos Pues han comenzado Pues han comenzado unos Libaro soy Libaro soy Que yo vengo a protestar Libaro soy Libaro soy Mi canción es un altar Libaro soy Libaro soy No es el grito de un rebelde Libaro soy Libaro soy Libame Dios de esa suerte Libaro soy Libaro soy Libaro soy No permitas que lo intente Bendito mi Dios caramba Libaro soy No permitas que lo intente Libaro soy Ay, ay, ay ¿Qué hago, compay, como el lechón? Ayúdeme, compay, que se me va Sí, güey No permitas que lo intente Libaro soy No me iré sin saludar Libaro soy A mis rivales cantores Pues yo les traigo esas flores Libaro soy Es muy sincera amistad Libaro soy Y no vayan a pensar Libaro soy Que yo soy un parero Libaro soy Libaro soy Tan solo decirles quiero Libaro soy Sin que se enoje ninguno Que yo también siento orgullo Libaro soy Porque puedo ser primero Que yo también siento orgullo Libaro soy Porque puedo ser primero Libaro soy 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 Gracias por ver el video.